Soy la, dice, bailada ¿Por qué te arrepientes? Y dice Solitario Struz Hugo Crisias Alonso La pequeña Diana Y dice Y empezó a bailar con miña Kevin A calle Nuestras miradas se tropiezan Y dice Aiser y Colbera Mis hallados Y se alejan después Sabroso Con disimulo Ahí va para el tobollillo Niños latinos Mis brazos Pequeño estás Luis y Pilla Aní de Gloria El Percho Luqui Orlando Y aún me quema la memoria De tu abrazo Que bonita virgencita Pequeño Cinde De Muañita la Bella Y dice Y me la paso Deseándote Cada día Organización de Inlandia El amor de la vida Brenda y el pequeño Edilio La princesita Kimber César Lugo Publicidades M ASC Sobre ella Aima Parabiria Con todo el sabor del pollo Club Sección 7 Primos locos Club Sexomanía El Bolas Saboreándome El Chorich El Iván El Pini Tan cerca Allá abajo Naomi Ramiro Paruca El Pequeño José Miguel Y el Canelas Mitch El Canelas qué Mitch Así Y Nacía González Y el Pollo Y dice Te traigo mi cuarto Todos los es mis locos Y el Coco Fantasí Ese veto Allá en la presa Mitch El Pueblo Loco ¿Qué? Y sin ti pero en ti Me vuelvo loco Para Ángel Saúl Y aún me quema la El Canuto Mix Ya de tu abrazo De la pasión Que el cuerpo Para ver si Mi niña y a mi lea Con todo el amor De su papá Deseando Polis Trance Niños de la de Toluca Deseándote Para hundirme En tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella ¿Cómo dice? Deseándote A ti mismo ¿Cómo estás tú Deseándome? En la parte Yo saboreándome Dice Don Pedro Venece un micro Gordo de oro Y una corona Por esa voz tan perrona Ahí están Salud y Ibiza El Bor Chef Y el Tocino Mi amigo el Vajita Para Anita Con todo el sabor Desperto Pancho La pequeña Hoy nos cantamos ¿Qué? Y me la paso ¿Cómo se llama? Deseándote Marisol Y el Canelas Cada noche ¿El Canelas qué? Mix Así Para hundirme En tus abismos Inventándote A Isaac y Benita Vega Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Sonido Cuarima Tremenditos locos Manuel Chiquis Chichitos Y el Percho Alex de la Cruz Y tan cerca Sabroso Deseándote Sabroso el panquecito Cada día Cada noche Deseándote Mujer Cada día Cada noche Deseándote Cada noche Y me quema Cuando me ha salido La tele Memoria de tu abrazo Y la pasión De tu cuerpo Para Michelle Monsi Para Michelle Monsi Con amor Delguera Puro para Andalogo Trebenitos locos Manuel Chiquis Chichitos Y el Percho Deseándote ¿Qué? Cada día Cada noche Nos buscamos Tú y yo Cariño Por no estar Solo Por no estar solo Esa noche De Jicantepeca Topa Cada día Todo el barrio De Jicantepec José Dimex Cuatro La vis El Percho Lo del rubro simpático Luz Si Pati Mano Hoy Diciembre Saboreando Nos vivió Cada día Cada noche Sabre Cada día Cada noche Sabroso Todos los cuerpos Se encuentran Niños Soledas Parsecu Soledad Panicomanía Solitario Flux Y la pequeña Benila El tema Que nos hito Que nos hito